bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este videito les agradezco muchísimo como siempre como cada vídeo que reacciona el canal recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales y me querés seguir por alguna de ellas por allá abajito vas a tener lo que son el instagram y el twitter por si quieres pasarte por ahí chequearlo tienes por ahí y nada también tenemos una lista de reproducción de ambas artistas a las cuales vamos a estar por reaccionar la verdad que tenemos más de cristina aguilera que de lo que sería demi lobato porque por razones de copyright no se me hace más fácil reaccionar a canciones de cristina aguilera porque está con sony music que de demi que está con umg acá no sé cómo va a ser esto pero bueno nada tenemos a cristina aguilera con demi lobato dos voces ahí hay potentes potentes muy potentes así que nada tenemos acá el videoclip oficial de fall in line este así que vamos a ver qué onda vamos a ver qué nos traen vocalmente yo tengo un poco de miedo saben que me gusta mucho la voz de cristina aguilera también la voz de mi lobato pero siento que puede ser una colaboración muy explosiva a nivel vocal como que pueden exceder un poquito mis mis sentidos pero bueno veremos qué pasa acá a nivel este general vamos a darle play ahora guau qué bonita qué bellas hojas sería como ellas dos no ok igual entramos con esa con esa intro espectacular guau qué buen chines guau qué way chao guau qué guau qué guau qué guau qué guau qué y 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 me gusta mucho esta cosa del no makeup en cristina es una mujer súper bella y ya vamos bien en la historia me gusta muchísimo esta historia estamos comenzando dos pequeñas como atrapadas o las se las llevaron y acá estábamos estamos viendo como como intentan tenerlas como un robotito no controlarlas en cada movimiento en cada cosa que hacen simple el visual pero va directo a lo que quieren mostrar y 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 cosas para destacar hasta el momento esta cosa de ir muy no suave no quiero decir suave pero está está bien respirada toda la primera parte de ambas artistas y después como que elevan un poquitito más este su voz hace que no sea como como lo que yo pensé que iba a ser no como esta cosa explosiva de dos voces tan potentes a veces pueden como aturdir un poco los sentidos no e y está haciendo hasta el momento va de 10 no porque no quiera que ellas eleven su voz eh o su su rango vocal no que sé que lo tienen muy ampliamente pero a veces necesito como decir lo he dicho muchas veces no que a veces necesito escuchar matices en las voces no y acá me lo están dando con los bozarrones que tienen ambas están como ahí no como calmando la fiera por decir de decir de una manera no sé que van a explotar de una manera increíble todavía no llega pero siento que van a explotarse tremendamente Tremendamente y n n a y a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, sabemos que Cristina Aguilera y Demi también, en sus bajos bajos no lo he escuchado mucho a Demi, pero a Cristina Aguilera lo hemos escuchado en todas sus variaciones vocales que tenga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!